¡Adiós! 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 y te vas a sentir con esta tristeza y verte seguro me distrae que no serás muy feliz saldé un viejo pensado a cantar con la guitarra y me puse a cantar con la asequidad y la guitarra me puse a cantar que bien no da más pasaron dos meses, dos meses, mano y a qué esperanza devolver la vez con aquella tristeza y algo ha cambiado y a mí no me importa si pienso a dónde me puse a cantar me puse a cantar a piscar más de vida con el chabón y el gusto canta y daré espacias a la mi vida que con sus mentiras me se volví a ¡Mira más que chila! ¡Qué bonito es lo bonito!